Creo que me voy a quitar esto Listo La luz es un poco mala Pero hace un día horrible No para de llover Así que bueno, la luz es lo que hay Es la que es Bienvenidos un día más al canal Hecho así, muy bien Bienvenidos un día más al canal, yo soy Natacha Y hoy os traigo un ¿Qué hay en mi tocador? Mi colección de maquillaje Y como lo queréis llamar Os voy a enseñar todo mi maquillaje Empezamos bien Os voy a enseñar todo el maquillaje que tengo Cómo lo tengo organizado, cómo considero que es mejor organizarlo Todo desde mi perspectiva Mi punto de vista y todo lo que yo tengo Y cómo lo hago, claramente Veréis que no tengo mucho maquillaje Como la mayoría de youtubers que enseñan Su colección de maquillaje, que es realmente Una colección que tú dices ¿Qué tienes? ¿Una cara o ocho caras para usar Todo ese maquillaje en toda tu vida? Porque es que tiene maquillaje para toda su vida Y yo pues creo que tengo normal Tengo muchos labiales comparado con Yo tengo un labio, ¿sabes? Pero es que es lo que más me gusta Pero bueno Lo demás está más o menos normal Cantidades normales Mi tocador es este que veis aquí atrás Muchos ya lo conocéis por el room tour Y si no pues porque lo veis Normalmente en el canal Lo que vemos en el tocador Pues son mi cajita de coleteros Porque es que, ¿ves? Soy niña de los coleteros Lo sabe todo el mundo Y pues tengo bastantes Y ya luego pasaríamos a las colonias Y el desodorante Y aquí pues esta cajita Que hay un poco de todo Fundas de móvil Bueno, lo que no sé dónde meter Pues lo meto aquí Y luego pues joyas Y bueno, súper poco la verdad Es que tengo muy pocas joyas Y luego, hola Encontramos la colonia que uso siempre Que huele genial Es de Carolina Herrera Estoy enamorada Y luego pues una de pink Y con su, ¿cómo se dice esto? Crema correspondiente Luego mis brochas Y luego atrás pues cremas Y cosas que no uso mucho Y no quiero que se vean Pues las pongo atrás Y luego este espejo Que me gustaría cambiarlo Porque es un poco feo Porque sin más No tiene nada Y pues no sé Y bueno, esto es lo que tengo Pues a vista general Vamos a abrir este de aquí Me voy a sentar primero Vale Que conste que esto está ordenado No sé si parece que esté ordenado Pero ya os lo digo Que antes estaba mucho peor Vamos a empezar por este lado Y mi favorito Los labiales O sea, soy una loca De los labiales Me encantan Sobre todo los brillos Como podéis ver Y sobre todo me gustan Los labiales muy claritos Que no sean colores muy oscuros Aquí tengo esto Que son de la marca Clarins Están todos aquí Pues de la misma marca Aquí tengo tres Glosses de Kiko Que me gustan mucho Y aquí estarían todos Los pintalabios De la marca de NYX Y luego pues un poco más de Clarins Y luego más Kiko Más Clarins Está un poco mezclado Pero aquí son Digamos Los que más uso Luego pasaríamos A esta banda de aquí Esto se ha movido Aquí tengo todos mis rimels Que no son muchos Pero el que más uso Por excelencia Es este Este El que más uso Me encanta Como deja las pestañas Con muchísimo volumen Y luego ya pasaríamos A las bases Que esta es la que estoy usando Ahora mismo Cubre bastante Y luego ahí atrás Tengo dos bases más Pero ya no las uso Porque o ya no es Mi mismo color O porque no me acaba de gustar O porque son de verano De no sé Sabéis Esas cosas Luego aquí tenemos Pues la esponjita Pero ya os digo Que no soy muy fan De las esponjitas Porque considero Que se chupan Todo el maquillaje Y pues no hacen nada Me gusta más Me gusta más poner la base Con brocha Luego os la enseñaré Tengo pues Este highlighter En stick Ay, ay, ay Y luego este otro highlighter También de Kiko Como no Y luego este otro Que este todavía no lo he estrenado Desde que me lo compraron Porque me lo regalaron Todavía no me lo he estrenado Y por último Y por último Este highlighter Que es en polvo Y es el que estoy usando ahora Espera que con una mano Es complicado de abrir Huele genial O sea, no sé Huele súper bien Y tiene una forma Y color súper bonito Y luego aquí tengo ya Una paleta de sombras De Kiko también Es que ya os digo Que me encanta todo de ahí Unos colores súper bonitos Ya veis que la mayoría De mis paletas Son colores tierra Porque son los que más me gustan Y aquí tengo dos sombras De ojos más Bastante oscuras No las suelo usar mucho Correctores Y luego este blush O sea, colorete Que me lo regaló mi abuela Y pues todavía no lo he usado mucho Una paleta de sombras De ojos También de colores tierra Como ya os he dicho Que me encantan Y aquí Unos polvos bronceadores Que no uso Luego aquí tendríamos Pues más paletas Bastantes más Aquí lo que vemos Es la paleta de más sombras Esta bastante gastada Pero muy gastada El que más uso es el rosa Me encanta Luego unos polvos Matificantes Del Mercadona Normales O sea, de 5 euros Creo que cuestan Pero va muy bien Aquí tenemos un No me sale el nombre Un colorete Pero está muy roto por dentro Así que no lo voy a abrir Porque se va a salir Todo al suelo Pues otro blush Que este es una fantasía Mirad ¿Es un blush o un highlighter? Diría que es un iluminador Creo que me he confundido Pero bueno Es que es increíblemente Bonito Kiko también Qué novedad Y luego esto sí que es un colorete Que es el que uso siempre Me encanta Y también huele súper bien Paleta de sombras De ojos Que no la he estrenado todavía Está nueva Aquí hay unos polvos Luego un lineador Un lineador No Para hacer eyeliner Vale, sí Sí, para hacer eyeliner Que nunca me hago Así que está sin estrenar Más sombras de ojos También colores tierra Como os he dicho antes El bronceador Que yo Hostia Si no se cae mejor Este es el bronceador Que yo estoy usando Este Esto es una paleta de labiales Está un poco sucia Pero es que no la uso Pero bueno Está bien Otra paleta de ojos Que es brutal Tienes tres colores Esto está un poco sucio Ahora Y aquí pasaríamos A otra paleta de ojos Que también me la regaló Mi abuela Colores tierra Como no Son los mejores Paleta de ojos De NYX Esta cosa de Sephora Que también me la regaló Mi abuela Esto está un poco In the shit Pero bueno No pasa nada Que no uso mucho Estos colores Porque los que más usan Diría estos Porque son los tierra Los demás no son muy fan Y luego tengo Dos primers Y dos Para hacer la raya inferior Del ojo Y esto es todo Lo que tengo En este cajón Ahora vamos a pasar A estos dos cajones Aquí pues tengo Más labiales Porque ya os he dicho Que soy una loca De los labiales Estos son los que menos uso Pero también me gustan mucho Todos de Kiko La mayoría Y aquí pues tengo Bálsamos labiales Para hidratar Mascarillas para la cara Esto no sé qué es Luego champús No sé qué es esto aquí Pero bueno Que es como Para llevarse de viaje Porque es pequeñito Bueno Más cuidados de la cara Más cremas Y cosas Y os enseño las brochas Que yo uso Esta es la que yo uso Para la base No se enfocan Esta para el highlighter Que por cierto Todas son de Kiko Esta para el bronceador Y estas son para los ojos Uy Si no se cae una mejor Y luego pues para el black Bueno Esto es todo lo que tengo En el tocador Tampoco tengo mucho maquillaje Como os he dicho Creo que es normal Dejadme en comentarios Cuánto maquillaje tenéis Si consideráis que yo tengo Mucho maquillaje o poco Yo diría que tengo poco Comparado con lo que he visto Por Youtube Porque Madre mía Y bueno Para organizaros El tocador O sitio donde tengáis El maquillaje Pues distribuidlo por zonas Una zona pues los labiales Y bien organizados Otra zona pues la cara Otra zona los ojos Y todo bien organizado Luego las brochas separadas Mantenerlas limpias Porque es muy importante Para la cara Porque piensad que Vas a estar estregando Todo ese maquillaje por la cara Y bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!